¿Qué tal gente? Enseguida vamos con las noticias, pero antes dejadme que os hable de las ofertas de Eneba y es que esta semana tiene mucho que ver Age of Empires en todas sus variantes, las podéis encontrar con un descuento además bastante impresionante en Eneba. Tenéis, bueno, prácticamente expansiones, versiones de Windows 10, de Steam, el 2, el 3, la definitiva, el Age of Empires 4, ya sabéis, todas estas versiones que terminarán llegando al final en Xbox. Además, al realizar vuestra compra en los enlaces que os dejo en la descripción, me vais a ayudar económicamente sin que a vosotros os incremente ni un solo céntimo de más. Y es que, aunque en la Store tengamos el Age of Empires, la edición definitiva, bueno, pues aún no está disponible. Y es que lo que se ha anunciado es Age of Empires 2 y Age of Empires 4 para las consolas. Esto en realidad no es ningún secreto, ni ningún breaking, ni ninguna exclusiva. Ya desde que terminaron Age of Empires 4, dijeron que se pondrían con el port de las consolas. Lo que sí que quizás es una sorpresa es que tengamos también la segunda edición. Y decía en la intro del Eneva que quizás no podamos jugar mediante Play Anywhere, pero sí que podamos jugar dentro del Xbox Game Pass y el X Cloud. Y es que a lo mejor hay que retocar la versión lo suficiente para adaptarlo a consola. Sabemos de la complejidad de este tipo de títulos, y no es lo mismo hacer un Hello Wars adaptado totalmente a consolas, aunque haya versión de PC, que por dar una versión nativa tal cual ideada para PC en consolas, por mucho teclado y ratón que tenga soporte. Por mucho que se soporte dicho teclado y ratón. Así pues, quizás haya que esperar a Enero para ver cómo van a adaptar dichas versiones. En cualquier caso estamos de enhorabuena a los amantes de la estrategia y de Age of Empires en particular porque además anunciaron la edición definitiva o la edición aniversario mejor dicho de Age of Empires 4 con nuevas facciones, nuevas unidades, mods, etc. Soporte para chetos también, que lo van a tener la versión de consola. Y ojito también porque vuelve uno de los spin-offs más solicitados. Y sí, es que Age of Mythology, al menos en el PC Game Pass, cuando se lance, ojo, cuando se lance, sabemos que Age of Empires 4, la versión de consola, llegará en 2023, y Age of Mythology Retold, sería una revisita o un remozado, pues se lanzará al menos en PC. Bueno, es de esperar que ya que se han puesto también hagan la versión de consola y lo hagan a la vez, ¿no? Que será por dinero y por gente y por estudios. Un día completito, ¿no? Es cortito, al pie, sobre Age of Empires y por fin tenemos las versiones de consola que han sido altamente solicitadas. Ojo porque esta semana se acerca el Black Friday y tenemos, por supuesto, ofertas espeluznantes en juegos en la Store. Ya sabéis, todo tipo de saga de miedo, terror, que haya bichos, monstruos, todo es susceptible de ser rebajado. Y también algunos que se apuntan, ¿no? Que bueno, ahí tenemos ese triple pack de Dark Pictures Anthology que está por 33 pavos. Por cierto, tenéis la última entrega de Evil en el canal y es espeluznante. Yo os digo en serio, creo que lo han remodelado bastante. Es muy jugable. Y además me he pegado unos buenos sustos y algunas secciones lo he pasado realmente mal. Como no lo pasaba, quizás, desde Resident Evil 7. Y esté hablando de los momentos iniciales, por supuesto. Bueno, Alien también se apunta, ya sabéis, Biomutant, que es, bueno, sí, efectivamente, ese terror involuntario. Y bueno, pues todo tipo de entregas. Calisto Protocol está ahí, que bueno, al final no se va a retrasar. El Jazz Gold ya está, además, confirmada su fecha, ¿no? De salida no se va a mover. No sé por qué está ahí todavía Calisto Protocol. Sí, pertenecerá un poco al terror y al miedo, pero de oferta no está. Bueno, lo típico. Doom, Fiat, Project Zero, que también se ha apuntado por ahí. Hombre, Fortnite en cualquiera de sus ocasiones es terrorífico, desde luego. Y bueno, pues todo tipo de juegos susceptibles, como ya lo digo, de entrar en dichas ofertas de terror. Están ahí, en la Store. Muchísimas ofertas han apuntado. Hasta 557 ahí, ¿eh? Echadle un vistazo en su sección. Mafia, Trilogy y las ofertas con Gol lo tenéis por 24 pavos. El XCOM 2 Collection, que siempre vuelve o periódicamente aparece en la Store, lo tenéis ya por 9 pavetes. Los Blood Rain Revamped, que también los hemos enseñado en algún directo. Están ahí, por ahí. Incluso la entrega esta en 2D, que llegaron a sacar, que también está por ahí. Bueno, mucho terror, mucha casquería, algo de sigilo. Civilization, la edición platino, que está por 15 pavos. Cada vez más inmejorable la oferta. Y hablemos de Fallout 4, que se va a actualizar de manera nativa a Xbox Series X. También la versión de PC, pues va a ser remodelada, remozada. Tendrá, me imagino, que esos 4K nativos va a incluir un montón de mods, mejoras, mejoras en texturas, en jugabilidad y todo, para adaptarlo realmente de forma nativa a la nueva generación. Sabemos que con el FPS Boost, sí, se podía ampliar hasta esos 60 frames. También con mods se liberaba. Yo he hecho incluso algún vídeo en el canal mostrando estas opciones. Pero ahora no, ahora no va a hacer falta. Ya me imagino que andará cerquita de los 4K si no lo hace de manera nativa. Y con esos 60 frames, e incluso, ¿por qué no? 120, o tienes a 120, porque han dicho que tendrá modos calidad y modos rendimiento. Y sí, también lo van a hacer de manera gratuita para la famosa compañía que suele cobrar 10 pavos por estos parches. Y me refiero a la consola, que ellos también han incrementado su precio. La que no ha incrementado el precio es Xbox Series S o Xbox Series X. Y ojito con Series S, porque ya hay algunas cadenas norteamericanas que están rebajando, o por lo menos de manera temporal, no sabemos si ya definitiva, el precio de Series S. La están ofertando por 250 dólares más impuestos, efectivamente. Pero es que allí el precio eran 300 más impuestos. E incluso están ofreciendo ya un pack del Series S por 300 dólares con el Model Warfare 2, incluido de manera gratuita, similar al pack que vimos de FIFA 23. Estaremos pendientes. Y es que realmente Series S es la mejor opción, la más económica, ahora mismo para entrar en esta generación. Imaginaros ya por 250 pavos. E incluso, si se busca bien, la podemos encontrar por poquito más de 200. Por más que le pesa a uno, es que jamás podrá capar las posibilidades una consola como Series S, cuando aún los desarrolladores siguen haciendo versiones de sus juegos para consolas de la anterior generación. Además, bien que hacen el esfuerzo cuando tienen que portar para Nintendo Switch. Cuando hay ganas, cuando hay voluntad, se hacen muy buenas versiones en las consolas que tocan. Así que es verdad que hay 3 o 4 mermados por ahí que se vienen quejando de que es que están capando las posibilidades de Series S y luego los juegos que hacen realmente no aprovechan ni el 10%. Y Steel Rising que estrenará su primer DLC de manera oficial el 10 de noviembre, añadiendo misiones principales, secundarias, etc. Sí que es verdad que solamente va a tener una misión principal y ya, incluyendo más o menos el juego y cómo dura el juego, habrá que ver su precio. Me imagino que serán 10 euros por ahí y la duración, pero yo creo que andará en torno de las 2-3 horas, como mucho. Y por fin tenemos fecha del Wolong, el juego que llegará al Xbox Game Pass día 1, el 3 de marzo. Podremos disfrutar barra sufrir dicho juego en nuestras consolas. Juego en el que es casi indispensable manejar y dominar esos parries. Juego que se puede jugar de cooperativo y juego que al menos nos deja ir subiendo niveles, adquiriendo nuevas piezas para intentar acabar con los enemigos de una manera más asequible o no tan difícil. Y ojito porque ya es oficial, The Witcher Remake, el proyecto que se ocultaba tras Canis Majoris, uno de los tres proyectos que tenían en torno a The Witcher, ha sido anunciado por CD Projekt hace escasos minutos. Sí, tendremos el primer título hecho remake con Unreal Engine 5. Así que va a pegar un salto realmente grande. Además, creo que es al que más falta le hacía de todas las entregas. Pues la primera, digamos que era un poco regulera, muy diferente a las demás. Y digo regulera técnicamente, ojo, no jugablemente, porque es el que asentó las bases sobre el resto de juegos. ¿Cuándo saldrá el juego? Aún queda bastante para saber de esto. Y nos vamos con dos pequeños apuntes. Por un lado, Resident Evil 4, que es lo que pudimos ver de él. Ya la confirmación de que va a tener ese doblaje al español de España. El ganado va a hablar correctamente, digamos, o por lo menos localizado. En nuestro país nadie hablaba como en el original. Por lo menos nadie hablaba como en el original en nuestro territorio. A algunos les gusta, a otros les entristece profundamente. Siempre, 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 siempre podéis jugar al original. Luego ya hay gente que tiene disparidad de opinión. Algunos jugarán la versión inglesa con esas voces localizadas para tener los dos contrastes. Otros intentarán a lo mejor jugar la versión en castellano, con Leon también hablando en castellano. Ahí también, una vez más, es vuestra elección. Me dejó bastante alucinado el gameplay porque tiene creo que la mezcla perfecta entre lo clásico y lo nuevo. Se reconoce bastante bien en Resident Evil 4, pero a la vez incluye novedades muy jugosas. Tanto las animaciones, la manera de deshacerse de los enemigos. Y sí, podremos hacerle un parry a la motosierra. Y Ada Wong, que se ve yo creo que espectacular. Casi, casi diría que la mejor versión de Ada Wong. Lo malo es que también en el tráiler hemos visto prácticamente todo. Es que no se han dejado absolutamente nada, ¿no? Hemos visto todos los personajes, todos los modelados, la barca, el troll, el golem, los enemigos. Prácticamente, joder, es que no se han dejado absolutamente nada. Que parece casi ya un tráiler de película, que recuentan prácticamente ya al final, solo faltan los créditos. Y por último, el nuevo tráiler de Redfall, que os voy a dejar con él. Y con esto nos despedimos. Nos vemos con más, más juegos, más gameplays, más noticias, más directos y más de todo. Hasta luego. I know sickness. I know death. I see you running. I see you hiding. Why are you still hiding? We can protect you. I know death. Well, it's Red. It's on me. I know death. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Es una extra de potencia! ¡No! ¡Ya ven ahí que risas! ¡Odiadnos! ¡Snow Delivery! ¡Mondo! ¡Mondo Xbox! ¡Mondo! ¡No se dice Xbox, se dice Xbox! ¡Que te vayas a la mierda!